TV Cable Tepa llega a Zapotlanejo, cubriendo con el servicio el 97% de esta ciudad. Ubicados en Degollado número 271, acércate y aprovecha todos los beneficios que tiene para ti. Podrá disfrutar de internet de alta velocidad, ideal para realizar tareas, hacer videollamadas, ver tus series favoritas en alta definición, navegar en redes sociales y mucho más. Olvídate de las limitaciones y restricciones, ya que ofrecemos descargas y transferencias ilimitadas sin costos adicionales, recargas ni bloqueos por plataformas. Además, nuestro paquete de televisión cuenta con más de 112 canales digitales, de los cuales más de 60 están disponibles en alta definición. Conecta hasta 4 televisores con programación independiente sin tener que pagar rentas adicionales por cada uno. Valoramos tu libertad, por lo que nuestro contrato es completamente libre. Si en algún momento deseas cancelar nuestro servicio, no habrá penalizaciones ni letras pequeñas engañosas. Queremos que te sientas satisfecho con nuestra oferta y disfrúte de todos los beneficios sin preocupaciones. Acércate a la oficina y pregunta por los paquetes y promociones que tenemos para ti. O bien, comunícate al número 378-782-3736 o escribe por WhatsApp al 378-149-5047. No pierdas esta oportunidad de acceder a la mejor conexión a internet y televisión en Zapotlanejo. Así que ya lo sabes, te esperamos en Degollado número 271 en Zapotlanejo. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.